Hola, soy Emil de Disney Parks Moms Panel y estoy aquí en Disney Springs para dejarles saber que la búsqueda de los panelistas de 2019 ya viene pronto. La búsqueda abre en septiembre 5 y permanecerá abierta hasta el septiembre 12, así que entra en DisneyParksMomsPanel.com Si eres fanática de Disney o fanático, no somos tan solo mamás, sino que mamás, papás, personas sin hijos o con hijos, abuelos, Si te encanta Disney, visitas mucho y tienes mucha información que te encanta compartir con tus amigos, aplica septiembre 5 hasta el 19. Parks Moms Panel es un recurso en línea para cualquier persona que esté planificando una visita al Walt Disney World Resort, a Disneyland Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, Cualquier huésped que esté planificando, tenemos un panel de expertos donde usted puede traer su pregunta y nosotros le personalizamos una respuesta específicamente basada en experiencias que nosotros hemos tenido en los parques temáticos y en nuestras vacaciones mágicas a Disney. Soy nacida y criada de Puerto Rico, hablo inglés y español, así que cuando nos visitan al DisneyParksMomsPanel, pueden venir con preguntas en inglés, en español, En adición hay panelistas que pueden contestar preguntas en francés y en portugués, así que podemos ayudar a huéspedes aquí locales de los Estados Unidos, Latinoamérica, internacional en general. Si estás planificando una visita al Walt Disney World Resort, no olvides visitarnos al DisneyParksMomsPanel.com y te contestaremos una pregunta personalizada con experiencias que nosotros hemos pasado de momentos mágicos en los parques. Gracias.